ay dios mio, bueno, bueno, bueno a ver quien sera quien sera hola buenas que tal pasa hombre pasa pasa ostia que te eeeh te veo jodido te veo como si fueras un fantasma vente aqui vente aqui tienes el espejo wtf entra 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 no tendras coronavirus en esta casa no para nada aqui llevamos sin salir de casa 5 años pero porque brillas tanto vienes de no lo se a lo mejor ha sido la actualizacion de ayer aqui hay algo en casa que tampoco funciona tío pero se han cargado todo entonces no me jodas tío no 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 necesitas conseguir esta skin no pero yo no creo que sea mi casa yo creo que sera otra cosa porque tu a mi ves bien vamos a invitar al borja eh vamos a invitar al borja a mi primo chino vale a tu primo chino si si por favor le quiero conocer a mi primo chino a mi primo chino a lo va a conocer que calor 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 Todo lo que quiero es la guacha, huma, bebé, si sabe basta Lagazo, 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 me estás lagando la vida Me estás lagando... ¿Se te escucha? Escúchame, 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 ¿me escuchas? Sí Vale, se te escucha por otro micro ahora ¿Cómo que por otro micro? Sí, creo que has tirado del cable un poco, a lo mejor Eh, chat, ¿me escucháis? Sí, se te escucha mal ahora, eh A ver, chat, ¿me escucháis? Pero se te escucha con otro micro ¿Vosotros lo escucháis en su directo? Settings, no, está con el bueno Se supone Ahora, ahora, te escucho Ahora, ahora, ahora Sí, sí Sí, sí Tienes que aceptarle tú, creo, no sé No, no me está pidiendo Esto Es que me la pide a mí Que me agregue el amigos Y te tiene que salir a ti Bueno, voy a hacer un portal, Rubi Mejor, mejor, sí, vamos a su mundo y ya está Así a ver si se te arregla la skin Que no sé si es mi mapa o esto, skin que se ha jodido para siempre, tío Vamos, vamos, vamos a un portal Vamos a beber, ¿vale? Vamos a beber, vamos a beber Vamos a beber un poquito Vamos a beber Droga, droga, droga No a las drogas Sí, al calor Keca, ya estoy, ya estoy, coño Estoy, coño Drinking night, holo A beber, chavales A disfrutar del vinito barato Modo sexo Que calor Que ca Me tiras un besito por mi cumple Besitos son siempre sucios Invita a que te hagan el baile Bueno, eso más que se nos conoce a A las bailarinas y eso Que lo pida él Que lo pida él Que es verdad que ayer os dejé Os dejamos con el pito en la mano Hola Menudo musicote, ¿eh? Menudo musicote, loco Vamos a invitar a la gente O podemos invitar al Borja Invita a alguien con full tracking Que alguien nos haga un baile Que ayer los Ayer todos se quedaron con el pito en la mano Invita Vale, full tracking Gente con full body tracking Que me pida A Racho, por ejemplo, también Venga Pero Racho que no hable Que si no se destapará su realidad Vale, vamos a invitar al Borja Oh, oh, oh Oh, oh, oh So I'm taking my time on my life Chalier 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 Gente que tenga full body tracking Que me Eh De lo que me hizo por favor Me ponderé el bonito Chalier 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya estás con la skin de furro gigante? ¡FUERA! ¡Me cambio! 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 ¡Tu primo chino, Maisimus! ¡Tu primo chino! ¡MITO ELIMINO! ¡CHINO! Uy, se me peta. ¿Por qué se me está petando? ¡Oh, no, no! ¡Siempre cuando pasa lo mejor se me peta, tío! ¿Por qué? 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 ¿Quién se me peta? ¿What the fuck bitch? ¿What the fuck is going on? ¿What the fuck is going on? A ver... Tío, siempre pasa lo mismo, eh? Siempre el mejor momento, tío. Se va todo a la pinche verga. Pero hoy no creo que haya problemas O sea, ayer fue porque actualizaron el juego, ¿sabéis? Tengo que cambiarme de casa, tío, porque siempre tarda mil años en cargar, ¿eh? Eso no es bueno, eso no es bueno ¿Me escucháis bien todos, chavales? ¿Qué tal ha ido? En plan, el directo en VR En plan, se ha visto bien Se ha visto fluido, se ha escuchado todo bien Se me ha escuchado a mí bien, a la gente también Todo el mundo bien Sí, 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 sí Perfecto, perfecto, perfecto Todo Gucci, bien, todo perfecto 11 de 10, ¿está bien? Nice Nice, tío, Valve Los de Valve son los grandes, tío, por haber creado unas gafas En donde por fin se escuche bien a la gente que habla, tío Porque siempre hacían un micrófono de mierda, tío Pero ya por fin han hecho un micrófono De pana De pana Tengo que pedirle invitación a Maximao La skin Se la había arreglado la skin en el nuevo mapa, ¿no? ¿O qué? ¿O qué lo qué? ¿O qué lo qué? It's a trap Don't believe his lies Don't believe his lies A ver Hay un buen ratio de chicos y chicas que juegan a este juego, en plan O sea, yo diría que 55 chicos O 45 chicas, eh O sea, es flipante, tío Parecería en plan A ver Todos los que conozco, en plan Son 50-50, es flipante, tío ¿Quién coño es ésta? ¿Quién coño es ésta? ¿Quién coño es ésta? A lo mejor es lo que pusiste ¿Qué? A lo mejor es la movida esa que cambiaste Has cambiado algo más No, no cambié nada, creo Enseñale la animación, Spidey Enseñale la animación Mira, prepárate No, no, no No, no, no Qué guapo Qué guapo Loll Uuuh, qué tema de mal Y más, suena de puta mal el temazo, eh Suenaba de puta mal, eh Y aquí dentro hay alguien Molaría que hubiese una loli o algo así muerta, ¿sabes? ¡Franco! ¡Franco! Es que mi primo es un chino franquista Eso como es posible Te lo digo Es la ciudad de España No me lo has presentado Máximo usa tu primo A ver si nos introduce Primo chino Mi amigo primo chino No, no, tranquilo Es de los porros Uy, de los porros no, de los cigarros Ah, de los cigarros, vale, vale De los porros también Es de los cigarros Sí, sí, de los porros ¿Qué te pasa en la mano, primo de Maximus? ¿Qué te pasa? Es que tengo síndrome del pollón pequeño Hostia puta Así me mide Así me mide Muchas gracias por avisarte Tiene minipollas ¿Avisarte el qué? Muchas gracias, por 200 euros ¿Qué rachos tú tienes? Chariot quiere Ah, vale, vale ¿Qué pasa? Quiere venir ¿Qué pasa? Vale, yo hago un baile en el piro, eh, creo En plan, o sea, yo ¿Qué pasa, bebé? Que ayer mi chat se quedó En plan por la actualización Se cargó en plan Todos ya tenían la pizza a la mano A ver qué iba Y les dejé ahí Bueno, a ver Tuve que hostearte Y que lo vieran ahí Pero tú también tardaste un huevo Así que ya se fueron todos Pero hoy no me quiero ir Sin que mi chat Acabe satisfecho Vale, vale Yo te doy un poquito de esto Yo te doy un poquito de esto, ¿vale? Con tanta cola, con tanta cola Vale, pero Muteate que si no Te doy un poquito Te doy un poquito de esto Si quieres luego Es que mira qué realista es, tío A ver hasta dónde puedes Levantarte la pierna Flipas, flipas Más, más, más Yo digo en plan flipas Porque lo realista que es Sabes, pero no sabes subirlo En plan hasta arriba Se te está bugando el cuerpo Mira a tu primo chino Mira a tu primo que pare Mira lo que está haciendo Eso no se hace, eh Primo todavía no Todavía no Primo todavía no Lo siento Rubius ¿Qué te pasó el otro día Que no pudiste ver el baile? Se murió Se murió O sea, se puso a actualizar el juego Me metí En plan, se me cerró Se actualizó Me metí y ya no veía a nadie No veía a nadie Ah, claro Es que cuando actualizas Como que no puedes ver a nadie Sí, sí Que los demás Me los pongo hoy Si quieres No pasa nada Olé Bueno, a ver Los tienes tómbricos también Sí, sí Bailámoslos Bailámoslos Los dos Dale, dale A esa, sí Van incoming No, chavales No Van no Van no Mientras no se vea A la skin de Maximus Está en la delgada línea del van Todavía no son Todavía no Vale, vale, vale Vale, vale Ahí en los últimos se jugó el van, eh Se jugó bastante el van Maximus ¿Por qué? ¿Qué hizo? Se lo jugó, se lo jugó ¿Qué hizo? Se acercó mucho a zonas muy... Que luego estuve viendo tu directo, eh Vale, pero acercarse Mientras te acerques Te acercaste a zonas... ¿Eh? A ver No, que estás casado Antonio, te casé el otro día Te casé el otro día Te casé Te casé Respera tu mujer Ameno Ameno, Dorime Ameno Ameno, Dorime Otra, otra, otra Ameno Otra, otra, otra Hey, ping, ping, ping Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio, silencio ¿Qué pasa? Eh, Spidey, ¿tú tienes la música preparada? Sí, la tengo preparada Spidey siempre Pues cuando queráis Vamos a una sesión, ¿no? De baile Ahora, ahora, venga Vale, espera, déjame Déjame la paga Déjame la paga Mira, mira mi primo Mira, tu primo se pone Se pone Se pone a tope Mira, mira, mira Primo, primo, primo El chino ¿Por qué la va a tardar? ¿Por qué la va a tardar a una mujer? Vale Pues me lo escongo ya Me lo escongo ya Te voy a contar esto No sé si quitarlo ¿Estás preparada, Charly? ¿Estás preparada? Si me veis contorsionar en el suelo Es que me estoy poniendo las cosas, ¿vale? Sí, si te veo un poquito la mano ahí Esa es buena, esa es buena Este también nos va a bailar Este es bailar inexperto Este es bailar inexperto ¡Experto! Nivel 10 Nice Pero esta es un poco T Esta es un poco T Se está calibrando Se está calibrando Ah, vale, vale Que verdad que se hacía así Calibralo Calibralo ¿Qué hora es, chavales, en España? ¿Qué hora es ahora mismo? Es la hora La hora De modo sexo Por cierto Que me ha faltado Que me ha faltado Estoy acostumbrado ya a eso Me tienes acostumbradísimo Ya, yo soy difícil, ¿eh? Yo me hago la difícil Yo no, no 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 Es que tengo mujer Tengo mujer y pronto un hijo Ya que estoy casado ¿Cuándo vendrá mi hijo? ¿Cuánto faltará? Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Por qué a veces parpadeas en plan? Y te queda el ojo en plan Como muy cerrado Durante mucho tiempo Porque estoy mirando ahí Y no puedo mirarte a ti No puedo Ah, vale, vale, vale Entiendo, entiendo Perdón, perdón Perdón por joderte la La experiencia Ah, Spidey, Spidey Mientras viene la gente Y eso vente Y me enseñas en plan Todos los avatares Estos guays que tienes Las partículas En plan Todos los que tengas En plan Hazme un Un espectáculo Un tour, un tour Un tour, un tour Este tío tiene los mejores Bueno, de los mejores avatares No sé si los mejores todavía No sé Es Spidey como el alma de la fiesta, ¿sabes? El alma, el alma Un catos Vegetta, disfruta, compa Ya verás Está en tu directo ahora Está en tu directo Te hago vegeta en el chat Venga, que disfrute Que disfrute, que disfrute Vegetta He estado por ti, Vegetta He estado por ti Díselo, díselo Me gusta Me gusta imaginármelo Esta la despida de soltera Vegetta, disfruta, compa Vegetta, disfruta, compa Fuertos en el chat Vegetta, disfruta, compa Vegetta, disfruta, compa ¿What the fuck está pasando aquí? Oh my God ¿Qué pasa? Yo tengo un... Nasty, nasty Tenemos un nadie Tenemos un Allen Está pasando tío Lo he perdido 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 Atentos, atentos, dios, dios Chat, 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 chat Atentos Al mejor Buah, estos son los mejores avatales que he visto en mi vida Mola mucho con las películas de este Pero luego todo se calma, todo se calla ni... Eh, ostias, vale, vale Spideify vente aquí, vente aquí conmigo Vente aquí conmigo, vente aquí conmigo A solas, a solas, tú y yo A solas, tú y yo A ver, a ver A ver Pero que no venga todo el mundo, tío Que quiero silencio, vente tu máximo Y tu primo chino Además si no es una sala privada, eh Hay verdad, hay salas privadas, pero de momento Aquí estamos bien, que no, que no, que aquí la gente respeta La gente respeta A ver A ver, era así Dios Y ahora, no Y ahora lo haces así Y ahora lo puedes coger y ahora lo puedes estar mismo Ah Es increíble Harry el sucio poder Y ahora me lo traigo Hola, 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 hola Es increíble como se ve, eh, es increíble como se ve esto en VR, tío Hola, hola, hola Es increíble Todo el mundo a que ahorréis Y os compréis A que ahorréis muchísimo Claro, pero es que tienen que ahorrar para un PC bueno Y para unas gafas, ¿sabes? Es que no es moco de pavo Dios, mira, mira, mira Ah, pero tú lo estás controlando también con el tuyo Ah, estás haciendo dos Sí, sí, sí Es el mismo Ah, controla ahí el mismo Es el mismo Sí, se puede controlar el mismo Qué guapo Se unen, se unen las partículas Como son iguales Él las expande Él las atrae y yo las expandeo Mira, ahí de ahí Qué guapo, tío Si no me lo había echado nadie, eh Un atrayendo y otro expandiendo Riga, aquí se han quedado una poca Aquí se han quedado una poca Recógela, recógela Cógela Espande, espande Espando Espande, espande Uy, se han quedado ahí, eh Dime ¿Dónde? ¿Dónde? Se han quedado un montón aquí abajo Aquí en plan juntas Si lo expandes en plan Ahí, ahí, ahí Acétalo Los atraigo, los atraigo Atráelo Y los vueltas ahora Sí, sí, sí Atrae, atrae, atrae Atrae, atrae Atrae, atrae Atrae, atrae Atrae, atrae Y ahora, ahora, ahora Voy a por las otras Que se han quedado aquí una poca Ahí va, ahí va Dios, expande, expande No Uy, ha expandido un poco raro, eh Se ha quedado un poco ahí De grumo Grumoso La puedo volver a hacer, la puedo resetear Do it, do it Y si quieres estar de pie, pero sentado A ver, era así Y ahora, eh Ahí va ¡Aaah! Ay, dios Ay, dios Es que ojalá lo pudiera Esto con el modo ese de tocar pelos y otras cosas que no son pelos ¿Eso funciona? Ah, no, vale No, 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 porque no son dinámica Eso es nada más que funciona con el dinero Ah, vale, vale, vale ¡Qué guapo! Tenemos que esperar que no podamos reglar, tío Eso es Flipendo 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 Es increíble esto, tío Flipendo 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 Estoy flipendo Tiene pelos Tiene pelos Tiene pelos ¿Ya te has puesto? Oh, coño Tiene pelos Sí, mira Olé, olé ¿Tiene todos los pelos? Vale, Maximo, ya está Tenemos ya a los bailarines ¿Lo estoy viendo bonito? Tenemos a los bailarines preparados Sí Vale, abro portal al Void Al Void Al Void Berri Vale Abro portal A ver Al Void Berri A ver Vale, tenemos que pensar Qué canción Qué canción queréis Tiene que ser una canción de perreo o algo así, ¿no? Un momento flipendo El Spidey Le dices cualquier canción Y te la pone, eh Nice, nice, sí, lo vi en tu directo Sí, sí, sí Dilo lo que queráis A ver A ver Estoy abriendo a Void, eh Estoy abriendo a Void Cuopo Qué calor Qué calor Qué calor Esta no existe, ¿no, Maximo? Es la de qué calor Qué ca Sí Qué ca ¿Ah, sí? Sí Existe, Agri Que te lo has inventado No, 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 no No soy tan original No soy tan original Eh ¿Entramos? Let's go, let's go, let's go Me juego la condena Me juego la condena Qué calor en la discoteca No sabía que existía esa puta canción Luego la busco La pongo en plan para despedirnos Candy, Candy Shop Ah, bueno Candy, no sé cuál será Candy Yo digo la de Boomer La de 50 Cent Candy Shop Hola, bebé Toma un paquete de condones No, 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 no Alejate, alejate Alejate Corre, 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 corre 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 Que viene Que viene La gente está muy loca aquí, tío La gente está muy loca, tío Vamos a esperar aquí Eh, creo que ¿No hay música? What the fuck? Zafaera Ah, de J Balvin Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño, cuando hardcore cabeza explotando Todavía no vinieron Ah, están todos aquí De cháchara, de cháchara Sí A ver Hola Hola ¿Vamos para adentro? Vamos para adentro ya Let's go, let's go, let's go Yo me voy a la sala sexo ya, eh Sala sexo Sala sexo Víjale, víjale el Antonio Como se entere tu mujer, Antonio Como se entere tu mujer Como se entere la Mari Carmen Hostia Vale, chavales, tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan ¿Dónde está Senpai, tío? ¿Va a venir Senpai? Necesito que venga Eh, eh, eh Spidey, Spidey ¿Has visto a Senpai? Estaba viniendo Senpai Dime, dime Creo que está, creo que sí Estaba viniendo Sí, vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa, chavales Vamos a hacer una cosa Vamos a joderle la vida, Antonio ¿Qué coño vais a hacer? Uh, la vas a ver, la vas a ver Pero necesito Quédate aquí Por si vienes Senpai, vale Un segundo A ver si la veo Vale, Borga, entra, entra, entra Ahora, quédate ahí con Spidey A ver ¿Dónde coño está la people? Where the fuck is the people? Uh 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 Entra, entra, entra Eh Entro al portal Yes No, no ¿La has visto? ¿Dónde está? Por aquí, por aquí, por aquí Sí, sí, espete No lo sé, no lo sé No sé dónde está, tío Weren Maxi se ha ido ya para allá Maxi se ha ido para allá, eh Ya, 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 pues Necesito a Senpai un segundo para... Senpai, 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 Senpai Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame Y le echas la vuelta a Antonio Esa está buena Esa está buena Esa está buena Hace muy desuane Venga, venga Hace muy desuane En plan, espérate un ratito que está... No sé qué, disfrutando lo que lo estoy disfrutando Y... pero no le digáis nada, eh, no le digáis nada No, 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 no Pero dile, dile No, no, silencio, silencio Dile que invita a Weren A Weren Yo le he invitado ya, creo Está solito Le he invitado No, no, pero solamente puede invitarlo Maxi Ah, no sé, a mí me ha dado en plan la opción de darle a aceptar Él me ha enviado la petición No, no, no Tú puedes dar ok Ah, vale, pues... Se lo digo Le puedes dar ok, pero no le invitas realmente Vale, vale, pues se lo digo ahora Venga, venga, por favor Vale, Senpai, ya sabes, eh Venga, venga, venga Contamos contigo, Senpai A ver ¿Dónde estaba esto aquí? ¿Qué están? ¿Dónde el otro día? Creo que sí Creo que están ya... Guarreando Sí, ¿no? El Azaria Guay, ¿no? Sí, sí Con la pinga en la mano ¡Yo me lo lío! ¡Qué puto chino! ¡Yo me lo lío! Vale, a ver Maximus, invita a Weren si puedes, porfa ¿Y dónde está? Este es el burro Este es el burro Este, hombre, obviamente Obviamente Bueno... Tú bailas sexy No tiene por qué ser género Bailas sexy Hostia, ¿bordado? Si me quieres dejar alguna skin O esta está chula Esta... Esa mola Esa mola Lo que pasa es que se parte un poco Pero bueno Yo nada más que tengo esta ahí la otra Esa es la... La que me puse el otro día La que tú quieras Un momento Un momento No voy a invitar a nadie más Que luego se me peta, ¿vale? Vale, pero a Weren la has invitado ¿Cuántos directores van a caer? Sí, a Weren sí Vale, pues ya está No invites a nadie No voy a tomar nadie más Además No podemos dividirla No hay tanto para dormir ¿Estás nervioso? Hola Buenas tardes Aló Hola Aló Tú no tienes VR, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no Yo estoy nerviosa por todo lo demás A ver, que tienes un platito Luego no sé cómo aguantaré Viva Eh WTF A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver, eso yo también quiero Yo también quiero un poco de... Echarle, echarle Echarle, echarle Echarle, echarle Solo una última vez, una última vez Una última vez, a ver Dios Dios Joder, chaval Joder Quita los cacos y todo, vale Tengo algo mejor Tengo algo mejor Tengo algo mejor No, no, no Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Hola, 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 hola Pero mira, mirad la barra ¿Qué está pasando? A ver A ver Él es bailarín experto, ¿vale? Él es bailarín experto Él es bailarín experto ¿Quién, eh? ¿Quién es el...? Ah, el ZX Vale, Spidey Pon cualquier canción Que pida, que pida a los bailadores Era uno de los concursantes Que iba a venir Ah, qué putada Pues venga, hoy puedes enseñar tu talento Hoy puedes enseñar tu talento Tengo una araña aquí, tío, en mi cara A ver, señor Se calma usted, señor Se calma Que ya todos... ¿Qué pasa con una araña aquí? ¿Quién me está poniendo una araña en la cara, tío? A ver A ver ¿Una araña? ¿Quién coño es? Ah, es la araña Es la araña ¿Quién es? ¿Sampai? Baila Baila Vale, eh, podéis pedir la canción que queráis vosotros, eh Mejor así os motiváis más Oh, ojo Hoy puedes hacer lo que tú quieras Hoy es tu día Hoy es tu día, es tu cumpleaños ¿Puedo subir? No Bueno, haz lo que quieras Lo que diga, lo que diga en ella, es claro Oh, my lord El que se llama Tendrás el rating 2-18, ¿no? El que se llama XX Angelito XX Que estás jodido, que estás jodido, tío Que estás jodido No hace falta, o sea, he visto por todo este No, 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 no pasa nada, educativo, educativo Es educativo Es educativo Es educativo Biología, biología Biología Anatomía humana Es un cuadro de bailes particulares Es educativo Hay que saber cuándo dar dinero, chicos En otra... Toma Oja, estás bien, te veo disfrutando, ¿eh? Mira las manos, ¿qué has hecho? ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están las manos? ¿Dónde las tienes? ¿Tú tienes una barra en tu casa? Porque lo hace súper bien, en plan lo de la barra No, lo que pasa es que hace así y se pone... Ah, hostia, qué fuerte estaba ahí Sigo teniendo una muy buena barra Sí, 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 sí No, es que tengo la... Eso es una musiquita mala, ¿sabes? Me liado con la boca A ver, esas son las cosas, ¿cómo son? La música ¡Música, música! Música Ojo, 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 ojo Ojo Vale, chavales, voy a ir a por Senpai Ese está bien Senpai 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 Fuck ¿Dónde coño está Senpai? Senpai 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 Venga, venga, venga Es el momento, es el momento de entrar Corre, corre, corre Ya, 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 corre, corre Vente, vente, vente Aquí, aquí, aquí Ahí voy, 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 voy Ahí voy, voy, voy Tú pa' adentro, pa' adentro Pa' adentro, pa' adentro Pon música, pon música, Spidey Ahí está, ahí está Dale calor, ahora lo escucho, dale Dale, dale, Maximus, acércate, acércate aquí Acércate, acércate al estadio, acércate al escenario Dale, dale, dale Agua, 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 agua Agua Mano, dame Sorry Sorry Ah 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 Se ha ido por ahí, señora Mari Carmen Se ha ido por ahí Se ha ido por ahí Se ha ido por ahí ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde? ¿Dónde está este hombre? La cara Ahí está Ahí está Ahí está Tiene esa cara Tiene esa cara Hola, hola Mari Carmen ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? Me has empujado a hacer cosas que no quería? Me has empujado a hacer cosas que no quería Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Lo has dicho Sube ahí Pero si estabas ahí disfrutando, estabas con un culo en cada mano Sube ahí Me has empujado a hacerlo Me has empujado a hacerlo No te empujado a nada Voy a ir con mi mujer ahora Habla con ella Habla con ella Mira, ha entrado aquí Ha entrado a la sala Ha entrado a la sala Ha entrado a la sala A lo mejor se pone a bailar Cuidado Mira, ahí está Está con el corazón roto ¡Pare la fiesta! ¡Pare la fiesta un momento, por favor! ¡Pare la fiesta! ¡Pare la fiesta! Ha habido aquí un atentado Ha habido un atentado Spidey, la música Spidey, la música Colombia ¡Eso no suena! ¡Sorpresa! ¡Felicidades! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Pelicidades! ¡Ole! ¡Ole! No me caes ni yo, me caes ni yo. Vale, cabrón. Escúchame. Escúchame. Te voy a traer una copita ¿vale? Te voy a traer una copita ¿vale? Te voy a traer una copita ¿vale? Todo es la botella entera. Madre mía. Perdón por el ataque de arriba. No te pasa. No te pasa yo también. ¡Ole, ole! Dale, dale Ya me ha ganado Yo no puedo Dale, dale Bomba Joder, no puedo Código rojo, código rojo Hostia, estoy dolando, te juro que estoy dolando Ha sido lo mejor la cara de Maximus La cara de Maximus ha sido lo mejor, tío En este momento se ha escondido debajo del sofá Es que Maximus es muy meme Es muy genial Vamos bailar, vamos bailar Vamos bailar Que nos baile, que nos haga un stream dancing Manny Carmen Háganos un stream dancing Ole, ole Ole, ole Ole, ole Es que sabes cojonao he sido yo Es que sabes cojonao he sido yo ¿Qué estás bebiendo? No, 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 estaba bebiendo una cosa Ah, vale, vale Ay, Dios mío Clip, sí, sí, chaval, es clipear eso Clipear eso, clipear eso Yo he visto una cerveza, eh Para seguir la fiesta Yo he visto una cerveza Exacto No, yo tampoco Yo tampoco estoy bebiendo No puedo beber, boludo No puedo beber, cabrones Hola, hola, mira, mira Mira cómo voy el culo Mira cómo voy el culo O sea Maricarmen, tú también sabes mover el culo Bébete esto Bébete esto Que perré, que perré Primo, primo Que nos perré, que nos perré Que perré, Mari Carmen ¡Qué perda! ¡Traga, traga, 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 traga! ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Olé, ole! ¡Ahí! ¡Pon música, DJ! ¡Dij! ¡Música para Maricarmen! Voy, 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 voy. ¿Por qué te gusta Maricarmen? ¿Qué calcio te gusta bailar? ¿A mí? La Macarena. Tú que realiza, ¿no? ¡Uuuuh! ¡Ay, tu mato, que es esa silla! A ver... ¡Uf! ¡Ay, qué castilla! Mira, mira qué realismo. Sí, espera. ¿Puedes coger? ¡Oh, ya ves! ¡Bébel, bébelo! ¡Bébelo! ¡Ya verás, bébelo! ¡Oh! ¡Eeeeh! ¡Oh! ¡Que hay intro 2, genial! ¿Tú quieres más? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere bebida? ¡Quién quiere bebida! ¡Woooh! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Shot, shot, shot! ¡Shot, shot, shot! ¡Vamooooooos! ¡Vamooooooos! ¡Hotemos todo! ¡Oh, Rube! ¡Uy, eso suena muy mal! ¡Pero vale, gracias! ¡Suena mal, suena mal! ¡Efectivamente! ¡Hotr! ¡Joder! ¡Es que esto de tener que estar con la cabeza medio girada es un poco raro! ¡Hotr! 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 ¿Usa el streamla OBS o el OBS? ¿Cómo? ¡Quiero regalarle! ¡Hotr! ¿Cómo, cómo? ¡Hotr! ¡Ah, no! El OBS normal. ¡Hotr! ¡Hotr! ¿Qué? Este, este... Quiero regalarle para confiar como un OBS. ¡Hotr! ¡Ay, una araña! ¡Otra vez, tío! ¿De dónde sale esa putra araña? ¡Es killer! ¡Es killer! ¡Es killer, cabrón! Baneadísimo de Twitch Baneado, killer warning Mira cómo se ha cambiado la batalla Killer, no voy a dudar En meterte el tercer warning Díselo ¿Qué pasa? Quiero hacerle una sorpresa a Borja Quiero que le bailen a Borja ¿Dónde está el sombrito ahora? ¿Dónde está Borja? Necesitamos un baile privado Para Borja, Borja, siéntate por favor Coge asiento Disfruta Siéntate en la vida real Donde tú quieras Y necesitamos a alguien que le haga un baile a Borja O dos, Racho y ZX Los que queráis Si estuviese chariot Tiene que disfrutar, pero mírales Está todavía confuso, no sabe ni cómo va el VR Borja, tú quédate que yo acabo de venir De la tercera bailarina Está nervioso Las manos muy largas tienes tú Las manos muy largas Mi primer día de sexo ¿La música? Bye Borja ¿La pongo ya o qué? Sí, sí, sí Está esto un poco depresivo ahora En plan sensual En plan sensual Sensual Un movimiento en la bomba Es verdad Es una más sensual que esa Yo también podría bailaros, eh, si queréis Pero otro día, otro día Venga, va a bailar No, pero yo cobro Pero yo cobro La música Ố fa Sexo ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 No. 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 Adiós. 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 Ay. Pues venga, aquí de pana, chavales, aquí de pana nos despedimos. Aquí de pana. Aquí de pana con el chat. Ya voy. Bueno, que coño, si tengo que... Vale, bueno.